hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon jerko si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez la última vez también guarde también deje el vídeo en la última solamente en una batalla aunque en esos momentos estamos apuntó a acabar con guirá pánico pero no quise pasar bien no quise alargar más del vídeo así que en el capítulo en medio de una batalla y justamente a punto de vencer les cuento que en el capítulo he perdido contra deora y lancer está muy encima de mis pokémon y me acaba de dar cuenta que aún me queda mucho por aprender estamos en el gimnasio lo psíquico el golpe de gracia y listo no lo leí ese lujo el lujo karate era el gimnasio de tatuán listo sacamos al señor Mike un llorno con joiri vamos a abrir un mordisco y el señor Mike el otro día a nivel 53 vamos a sacar un FQ le queda perfecto para video IV ya que no se lanza llamas vamos a acabar con esto no creo que lo aguante vamos a ver así es así es otra sección ah, olvidé darle no de todas maneras el otro día el otro día aumentó 10 en esta batalla no en la anterior así que no hay problema luego cambio pero y ese chute cae no he estado a la altura ahora 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 darle lima y vamos a darle el repartir experiencia a papá y mi y ahora ahora seguimos no 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 claramente sobre lo que encierra palma para atacar slow pop vamos a ver si es suficiente para acabar con slow pop aunque sea arriesgándome porque es tipo arma por suerte no mortisco pierna slow rock voy a cambiarlo por a quaimi para que así ganar experiencias Loco es uno de los tanques, lo físico como especial, muy bulky, por cierto, disco, psíquico son intensivos especiales, así lo aguantamos perfectamente, disco, el ajo, se pone pesado con ese relajo, a ver si pinchea, un poco de relajo, mejor voy a cambiar a Ecleptoide, y se sale con ese relajo, así lo que se sale con ese relajo, a ver si pinchea, un poco de relajo, y se sale con esa rueda, y se sale con ese relajo, así lo que se sale con ese relajo, va a ser papi, para quitarnos el peso de encima a pesar de leer el pensamiento de perdido en un poco que vamos a saltar aquí en esta forma en plataforma en contra de la señora que hemos luchado y llegamos a donde está sabrina voy a guardar la partida por si las moscas vamos a ver estamos listos adelante sabía que vendrías hace tres años tuve una visión de tu llegada lo que quieres es mirar y allá no me gusta luchar pero mi deber es conceder meallas a todo aquel que se las merezca como esto es lo que quieres te mostraré mi poder chicos y nos enfrentamos a sabrina también en la ciudad hasta atrás y usuarias el los polémicos y pico psíquico y traje oímica vamos a darle un disco psíquico No sé si lo aguanto, voy a jugarlo con un resabratodo Voy a usar un resabratodo por fin, por... ... para que sea más interesante Vamos a comenzar a cambiarlo por... ... el brillo Ha recibido un chiquico de muy buena manera, pero no le afecta La sombra lo alcanzamos de muy buena manera Como defensivo especial, más que... ... por... ... un tipo siniestro no sé si a la casa la indignación le da igual a la casa es un atacante especial nadie en su servicio podría una la casa como atacante físico sí no sí 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 Un super psíquico tente, vamos a aceptar el modisco, mi maestro que contiene un poco interno, no puedo clincharlo, pues gracias, y encima tiene la beta sidra, pues eso va a doler. Por suerte no aguantamos. Un super psíquico tente, de forma de un super psíquico, con un super psíquico, no es que empiezas a tener una ligera idea de cómo va a terminar esto en pantalla de bus la punta es la tensa especial a ver si los pulsos sombríos no vayan a pulsar en muchos años vamos a usar corte apete pulsos sombríos no 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 vamos a acabar loco no 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 a en qué tal vez cuando colocaba en la casa en la casa porque a la casa no le va muy bien la defensa física estamos haciendo unos cursos un dios en autos progresan a todos funciona no 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 ha un momento ya termine de grabar vamos al centro pokemon y la mayoría de mis pokemon caron hechos polvos después de esa dura batalla y de ninguna manera voy a utilizarle mt intercambio aquí en la habilidad de un poquemón para poder favorecernos pero bueno la mente de esa de momento es el momento de que lo deje por hoy y otro día continuamos es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despertarme puede pedirle saludos a capi si etena y mati 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego un saludo